No la cante, la cabrón se acuerda cuando se queda presente ¡Un besito! ¡Ganta, Polino! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Ai! ¡Adiós! ¡Hele, vieja, hombre! ¡Dame, reey! ¡A la verdad, me lleve la aire! ¡Y me gustamos que ya no pasa grande! ¡Se manda siempre, sois bella, famosos verá! ¡Vale! ¡Vale, Abuelo! Gracias.